Hola chicos, soy Yawus y hoy tenemos un video muy especial, la verdad que Meli, 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 Meli se va a venir a vivir conmigo Entonces, ¿qué es lo que me pidió? Si no vieron el... bueno, igual obviamente lo voy a hacer, pero Si no vieron ese capítulo de que yo la invité a vivir conmigo, o sea, Meli se va a venir a vivir conmigo Hay un trabalengua Yo la invité y primero dudó y después, en el segundo capítulo que está en el canal de Meli Ella aceptó, pero me dijo que como no quiere estar alejado de su casa, porque la verdad no entiendo que tiene su casa Para mí su casa tiene una maldición, porque la verdad que, no sé, me da miedo volver ahí Ya que la abuela Rita la secuestró y no pienso volver a su casa, no pienso volver a su casa, nunca más, jamás, jamás, jamás Bueno, la cosa es que, volviendo al tema, me vuelvo loco Volviendo al tema es que tenemos que hacer un puente porque Meli me dijo que ella se va a venir a vivir conmigo, ¿no? Pero con la condición de que yo haga un puente que vaya hasta su casa Entonces, lo que voy a hacer es, voy a empezar Hay muchos mosquitos, acá me acabo de tragar un mosquito Estoy en la puerta arriba de mi casa Estoy en la puerta, no Estoy en el techo arriba de mi casa ¿Qué hago acá en el techo? No entiendo por qué Bueno, la cosa es, después de picar tanta madera, después de talar todo el bosque de allá Conseguí un poco de madera Vamos a hacerlo de madera al puente, porque la verdad yo no tengo ganas Pero no tengo ganas de hacerlo de otro material Porque la verdad es mucho, mucho trabajo O sea, yo está bien, yo le voy a hacer el puente Pero, a ver, esperen, esperen, tampoco tanto Yo te hago el puente, está bien Meli, 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 Meli Yo te hago el puente, pero tampoco no me pidas de diamante Ponle yo que sé, o de oro, todo el oro No, no, no De que se conforme con madera y listo Pero bueno chicos, espero que les guste el video Dejen muchísimos likes y ahora sí, empecemos Suscríbanse al canal también y activen la campanita, por favor Yo creo que con estos materiales vamos a andar bien, ¿no? Ya con toda esta madera vamos a estar bien Vamos ahí, lo último venimos y hacemos más A ver, empecemos No sé cómo vamos a hacer Mi idea igual es hacer, como yo tengo una montaña rusa Acá, 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 acá Yo tengo una montaña rusa acá que va a la perecueva Que la verdad la perecueva nunca más la usé Así que, la verdad, podría sacar esas vías Aunque las voy a dejar, seguramente vaya a conseguir vías nuevas Y, ay, no sé por dónde empezar Bueno, vamos a empezar por acá, por el borde Empecemos por el borde No, es diferente la madera Es diferente la madera, me quiero morir Me quiero morir, bueno, a ver, a ver A ver si es, no, es diferente la madera No, no, es diferente la madera Bueno, no importa, ¿saben qué? No importa, no importa, no importa Vamos a hacerlo igual Mejor que se note la diferencia de la madera Que se note la diferencia de la madera Vamos a hacerlo a dos ¿Les parece, chicos? Yo creo que... Ay, no sé Sí, de a dos, de a dos Vamos a hacerla ¿Para qué más? No entiendo para qué más Ay, va a costar, va a costar Mi idea es hacer una montaña rusa Y que vaya hasta la casa de Meli En realidad Meli quería un puente A ver, Meli Un puente es una montaña rusa Fin, listo, ya está Que se conforme En serio, no Yo quiero que se conforme La idea de este puente Es que vaya rápido Sin necesidad de arriesgarse Porque la idea, también De que ella venga a vivir a mi casa Es que esté más segura Que nadie la pueda atacar Ni siquiera un maldito zombie Ni siquiera un monstruo Ni siquiera una... Una aranita Nada, nada Nada la va a tocar a Meli Entonces, lo que vamos a hacer Es tratar de asegurarla Todo el tiempo Ya nunca más Vieron que Meli se moría En todos los capítulos Bueno, ahora nunca más se va a morir Voy a hacer lo posible Para que no se muera Nunca más y deje de sufrir Allá hay lava Uy, me quedé sin madera ya Ya 64 gastamos Y todavía no avanzamos nada En serio Falta un montón todavía A ver, avancemos 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 Ah, mira este lado Mira este lado Allá está el muñeco Ese muñeco es más viejo Que la abuela Rita En serio Empezó a llover Tanta mala suerte tengo Empezó a llover ¿Por qué empezó a llover? ¿Qué hice yo para merecer esto? Encima que estoy haciendo La acción del día Tratando de cumplir Los caprichos de Meli A ver, sigamos Sigamos para acá Ah, estamos llegando a la casa Ojo, ojo Estamos llegando a la casa Vamos, vamos Yo creo que la entrada No sé si hacerla Para que pase por el techo No, no Por el techo no Por si quiere hacer un segundo piso Un tercer piso en realidad Algún día Uy, puse una madera mal Vamos a hacer la entrada Básica por atrás Que tiene una ventana rota Todavía no entiendo Por qué tiene una ventana rota Su puerta es la ventana rota Es muy raro Sigamos, sigamos Ah, paró de llover Ah, no ¿Cómo es que allá está lloviendo Y acá no? Bueno Miren, miren Me muevo acá está lloviendo Me muevo acá No deja de llover Es muy raro eso Muy, muy raro Pobre pollo Mirá está el borde de la lava ¿Qué hace pollo? ¿Se va a suicidar? No, pollo No te suicides No, no, no Se va a suicidar Se va a suicidar Ahora lo vamos a ir a salvar Apenas terminamos este puente Vamos a ir a salvar Lo de las vías lo vamos a dejar Para otro capítulo No, obviamente Porque si no Se va a hacer muy largo Pero apenas terminamos este puente Vamos a Vamos a salvar Hay pollo No, pollo Por favor, pollo Por favor, pollito No te mueras Lo bueno también Mi idea Que tenemos mucha arena Entonces al fundir la arena Hacemos vidrio Y todo este puente Lo vamos a cubrir de vidrio Así Meli no sufre Las consecuencias de viajar No va a sufrir ni frío Meli Va a estar todo calentito Acá en este En esta montaña rusa A ver, a ver Hay problemas ¿Cómo bajamos de acá? Pequeño detalle ¿Cómo bajamos de acá? No, no Voy a tener que darme toda la vuelta Creo, en serio Voy a tener que darme toda la vuelta Yo creo que a partir de acá Puede ir bajando tranquilamente ¿No? Yo creo que sí A partir de acá Ya puede ir bajando Bueno, hagamos Cuatro pilas más Dos Tres Y Uy Me equivoqué Cuatro Ahí está Bueno, yo creo que Hasta ahí vamos a estar bien Pobre pollito No, no te suicides pollo Por favor Miren, ¿por qué está el borde de la lava? En serio No entiendo por qué está el borde de la lava Esto está para hacer parkour Más o menos, ¿no? Está para hacer parkour Tenemos que poner vías Las vías esas que Te impulsan Uh, acá se la va a llover No, me estoy mojando todo Me estoy mojando todo Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos Ah, sigue lloviendo O sea, en mi casa sigue lloviendo En la casa de Meli No, no llueve Es como ¿Y cómo está el clima allá? No, acá está lloviendo Ah, mirá Acá no llueve Y están ahí nomás Están al lado A ver, sí Acá en mi casa llueve ¿Por qué en la casa de Meli no llueve? En serio ¿Por qué ya no llueve? Me da bronca A ver, vamos para acá Para acá, para acá Para acá Pum, pum, pum Pum, pum, pum A ver Lina Y Dani Están durmiendo Todo Meli también está durmiendo En su casa Porque todavía no se llovó la cama Y mi cama no la va a ocupar Acá, mirá Dejó de llover acá En serio Es muy raro esto A ver, a ver La entrada, la entrada, la entrada Vamos a hacerla por acá Miren, ahí está Para, vamos a ponernos abajo Y yo creo que es Acá Acá estamos abajo Así que Vamos para acá ¿Para qué? ¿Para qué? Para acá Yo creo que la entrada Vamos a ir hasta acá Más o menos Sí, hasta acá estamos bien Cuatro A ver, pongamos cuatro Y ahora A subir A subir No, esto va Esto va a costar, eh Esto va a costar Va a costar Va a llevar tiempo Va a llevar tiempo Tiempo, tiempo Pa Hay que agacharse Está bueno, está buena la combinación Hay que agacharse Atrás Saitar, poner Poner Saitar, poner No, me quedé sin madera A ver, a ver Uy, estamos calculando Un poquito chueco, creo A ver No, no Sí, sí, estamos calculando mal Bueno, no importa La montaña rusa va a tener que doblar un poco Y fin Listo Saitemos No, 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 no Hay que tomar haitura Hay que tomar haitura Bien, estamos tomando haitura Estamos tomando haitura Ah, fue tampoco Tampoco está tan alto Tan alto Pensé que iba a ser peor En serio que pensé que iba a ser peor A ver, a ver Uy, me confundí Ah, ya estamos, ya estamos Creo que estamos de la misma haitura A ver A ver Estamos de la misma haitura Sí, sí, estamos de la misma haitura Bueno, acá va a tener que doblar un poco la montaña rusa Así que Meli no hinche Si hay una curva A ver, a ver Pam Pam Una más Una más Sí Sí Listo, 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 listo Perfecto Bueno, acá va a haber una curva Chicos Pam, 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 listo Bueno, ahora hay que ir bajando Y a poquito Hay que ir poniendo a los costados Nooo Ah, bueno Fue demasiado exagerado ese grito Porque la verdad No nos morimos Ah, hay que saltar No, no entiendo A dónde hay que poner No, ahí no No, a ver, a ver No, hagámoslo despacito Despacito Ay, no Este no va Este no va La verdad Igual le hicimos bastante rápido Y pollo así allá, ¿no? Desapareció el pollo Por favor, pollo Decime que no te suicidaste Por favor, pollo A ver Si hay un pollo ahí para comer Que de paso tengo hambre Me lo como Y si no Bueno No sé No, ¿por qué se suicidó el pollo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a poner uno más ahí Así Dobla Y listo No, no ¿Para qué? ¿Y este? ¿Para qué este? Vamos a hacer que vaya Ah, no Es verdad Tiene que ser de tres Chicos Es verdad Tiene que ser de tres Esto Así que va a quedar bien Va a quedar bien Bueno Vamos a hacerlo De tres o de dos No, no, no No sé qué hacer No sé si hacerlo de dos O hacerlo de tres No, creo que vamos a hacerlo de tres Ya está Vamos a hacerlo de tres De tres De tres Porque Tengo una idea para el vidrio En serio Tengo Ay, ay, ay Me quedé sin madera Y casi me caigo Vamos a hacerlo de tres Bueno, tengo que hacer la escalera de vuelta Oh, maldita 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 Miramos, ahora Faitarían Las vías Las vías Las vías Las vías Bueno, este de tres No, falta Lo que falta Lo que falta Para arreglar un poquito Por favor Meli, aguanta Aguanta Encima de noche Yo no entiendo Yo no entiendo por qué Todas las cosas Las hago de noche Te juro, eh Pero no lo entiendo Es algo que Nunca voy a aprender Ah, ay Me dio miedo eso Me dio a ver, tío Tomá, tomá Tomá, tomá Tomá Bueno, vamos despacito Pero vamos metiendo todo de una Sin equivocarnos Bueno, a veces que nos equivocamos Pero puede fallar Puede fallar Puede fallar A ver, a ver Tomá 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 No quiero llegar Y encontrarme con un pollo frito Ahí, por favor Me quedé sin madera Ah, no Me quedan cuatro Bueno, igual cuatro No sirve para nada Listo, ya también quedé sin madera Ay, que Falta poco Falta poco Falta poco Listo Con treinta y seis Estamos cuarenta y cuatro Con cuarenta y cuatro estamos Ahora sí Sigamos Tomá, tomá Tomá Ya estamos llegando a mi casa Estamos llegando a mi casa Bueno, a partir de ahora Chicos, ya saben Es la casa mía Y de Meli Porque, bueno Se la voy a estar compartiendo Así vivimos juntos Y felices por siempre En el mundo de Minecraft No, mentira Así vivimos juntos Felices Muy, pero muy felices No Este, vos no sos feliz Salí, salí, salí Ahí está Muy felices Muy felices Muy, muy, muy Y listo Perfecto Ahora sí Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Después Esto lo vamos a cubrir todo de vidrio La verdad que hay que juntar madera Eso lo voy a juntar yo Quédense tranquilos No voy a estar haciendo un video Solamente juntando arena Y después fundiéndola Así que voy a preparar el vidrio Y después ya le ponemos Directamente las vías Y le ponemos Directamente el vidrio Todo alrededor Así Las vías van acá Le ponemos el vidrio Todo alrededor Así está todo cubierto Y nunca más nadie Va a meterse con Meli Ni siquiera Una maldita araña Como dije Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Me acabo de acordar Que Lobito Están demoniados todavía Si no lo vieron Váyanlo a ver En el capítulo anterior Que están en el canal de Meli Lobito por favor Decime que se te pasó ya Acá toma carne Toma carne ¿Qué le pasa? Ahí está Mira 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 Le dio Le dio Decime que me va a hacer caso Decime que me va a hacer caso Por favor Vení a ver Lobito Vení vení Están demoniados En serio Están demoniados No sé qué le pasa Miren Estás como loco Mirando allá Porque por allá Están las abejas Pero está mirando Las abejas Están las ovejas Pero no entiendo Por qué mira la pared O sea está bien Que estén por allá Pero acá está la pared Y no las puede ver de acá A ver Lobito Toma toma Carne 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 Bueno no quiere Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Activen la campanita Y suscríbanse al canal A los canales de los teams De los teams Del team Y nos vemos en el próximo video Chau Chau